¿Cómo logras mantenerte enamorado de una carrera que es tan difícil? Me emociona. Cada vez que pienso en que puede empezar un trabajo, me empieza esa cosquillita en el estómago, me emociona, me da nervio, me asusto. Entonces, bueno, mientras que exista todo eso, quiere decir que hay cariño y hay amor a lo que estoy haciendo. Oye, muchísimas gracias, Fernando. Qué gustazo. Y pues sigue disfrutando de los premios y de la fiesta y muchos años más de carrera. Dios quiera. Gracias.